Tras el subidón de la clasificación copera, el marchamalo tendrá que reajustarse mentalmente para retornar a la competición liguera. Los gallardos visitan este domingo a partir de las 4 de la tarde las pedronieras. Una cita muy difícil, tal y como admitía su técnico Itor Gómez horas después del éxito en Móstoles. Hay que aparcar la copa, esto ya no nos sirve, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero nosotros nos tenemos que centrar en la liga, queremos hacer algo grande, como vengo diciendo desde que iniciamos este proyecto en tercera división y todo pasa por ganar a Pedroñeras. Una de las dificultades en Pedroñeras va a ser que tenemos dos partidos muy duros, venimos de Toledo que fue un partido muy duro y venimos de una prórroga y penaltis en Móstoles, quizás eso se pueda notar. Seguramente que lleguemos cansados y sobre todo ayer se vio en el partido que los futbolistas se tuvieron que retirar varios con problemas musculares, pero bueno, estamos trabajando ya sobre todo con el preparador físico y con Corral y con Ana, nuestro asfixio, para tratar de recuperarlos y sobre todo que no me preocupa, somos una plantilla de 22 futbolistas, todos ellos competitivos, estamos demostrando que cambiamos alineaciones y siguen respondiendo, así que tranquilos y vamos a Pedroñeras a por los tres puntos.